Mira hacia mi casa Sí ¿Con qué? ¿Con qué? Con los bichos que me atacan de noche Ah, tranquilo Mira, los estoy escuchando ¿Has visto? Y así es como ¿Tienes una puta Glock? ¿Tú no deberías tener una Glock? Ah, bueno, si es para ayudar, sí, ¿verdad? Claro, para ayudar siempre Parece que se han ido los bichos Ya, es que les asusto Ya no está mi casa Bueno, voy a quitarme esto que me cansa hablar así ¿Qué tal estás, machote? Esto es increíble Lo de dar la vuelta a la casa Esto lo veo pocas veces En estos mundos, la verdad Creo que conozco un chico que se llama El mismísimo Que debería tomar nota para el próximo Carmelan Así no les revienta en su casa No, la verdad es que Espera un momento Toma ¡Guau! 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 ¡Guau!